Y aunque el presidente del Congreso no quiso opinar al respecto, el presidente Otto Pérez Molina sostiene que la orden dada a los ministros está apegada a la ley, a pesar de las críticas que ha recibido. Ante las declaraciones de varios diputados de tomar acciones legales contra el presidente Otto Pérez Molina por haber ordenado a los ministros que no asistan a las citaciones al Congreso de la República, el mandatario manifestó que pueden hacer las acciones que crean convenientes y que su gobierno actúa apegado a la ley. He escuchado una serie de comentarios, comentarios que no o no entendieron o no comprendieron o sencillamente se han dejado llevar por una serie de otros comentarios que se han dado. Pero yo la instrucción que di fue bien clara, que los ministros le van a dar prioridad a su trabajo y su trabajo es darle respuesta al pueblo de Guatemala. El mandatario también mandó un mensaje a los diputados. No quiere shops, no quiere circos, no quiere que le estén sirviendo a un ministro una sopa de caldo o un plato de hierbas. Lo que quiere el pueblo es trabajo, lo que quiere el pueblo son resultados y eso es lo que yo le estoy exigiendo a los ministros y le pido también con respeto a la independencia de poderes al Congreso de la República que haga lo mismo, que se pongan a trabajar. Según el presidente, no se está violando alguna ley y que en el artículo 168 de la Constitución establece que los ministros pueden representarse por un viceministro. Raquel Müller, Azteca Noticias.